Vamos a esperar que os conectéis. Muchos contamos sobre Lola, a ver que estáis unos cuantos más conectados, que no sabéis si está preguntando hoy, sobre la pequeña Aja, 13 personas. Hola, buenas noches, de frío, ¿está mejor? Bueno, voy a empezar, yo estoy muy triste, o sea Lola está bien, no os preocupéis por Lola, ya dentro de toda la gravedad está bien y tenía dos bebés que están muertos y dos bebés aparte que estaban ya bastante formados y bueno, os acaban de llamar, nos han dicho que ella, pues que ha pasado bastante buena noche con el suero, que se ha levantado, que le duele mucho la pierna, le duele mucho el cuello porque también tenía, bueno, estaba toda llena de moratones y de mordeduras por todas partes y sí, tenía. Entonces le han hecho, ahora por la tarde le han hecho una ecografía y nada, le han visto que eran dos corderitos y que, o sea, están muertos, no tienen latido, ni ella tampoco estaba, ni estaba, ni se ha puesto de parto, seguramente pues ayer por todo lo vivido, ayer cuando llegamos al hospital y ya estaba como en shock, ¿no? Como pues podéis imaginaros. Aparte de la vida que hubiera vivido, que si no la habéis visto os animo a ver el directo que hicimos allí desde la asociación Abraza Animal, ¿no? En la que cuentan pues un poco las peripecias con el pastor, que os podéis imaginar pues el miedo que le tienen los animales al pastor. Entonces pues ese tipo de animales que viven con ese tipo de gente pues normalmente cuando están con gente pues están aterrorizados. Y nada, ya por lo que os decía, sí que ha estado hoy mejor, está bastante dolorida, hombre, está grave, sobre todo ahora es más grave, ahora es más grave el asunto porque tiene dos bebés que están muertos, que está hablando, bueno, está hablando con la veterinaria del hospital, está hablando con Bea, que es nuestra veterinaria, que siempre está pendiente de todos los habitantes de aquí, que se le ocurra mogollón, pues pensando que era lo mejor, ¿no?, para ella y pues seguramente van a valorar un tratamiento a ver si ella es capaz de, digamos, detenerlos por ella misma y si no pues tendría que someterse pues a hacerle una cesárea que no quieren porque está mal, está mal y en rumiantes es complicado, entonces meterle a una anestesia pues lo que no queremos ahora después de que los bebés hayan muerto pues es que le pase algo a Lola, ¿no?, que pobrecilla, bastante, bastante, bastante ha pasado ya y tampoco también están mirando, ¿no?, porque lo mismo provocarle el parto y que los bebés nazcan muertos pues también es algo que hay que valorar, lo mismo para ella tampoco es lo mejor. ¿Y cómo sigue? ¿Lola está estable? A ver, está grave, tiene, la han mordido por todas partes, especialmente la pierna le duele mucho, no la apoya y la tiene, tiene enfisema, que es una cosa que sale cuando tienes ahí todo el músculo y todo un poco destrozado, tiene también el cuello, las patas delante, está completamente mordida y está dolorida, está con el tratamiento para el dolor, pero lo que os estamos contando pues que estaba embarazada, tenía dos bebés bebés y que los bebés están muertos. Y nada, entonces pues se complica un poco, se complica un poco el asunto. Lo que sí que vamos a pediros porque son muchos gastos, o sea, ya este mes hemos tenido muchos rescates y ahora todos los gastos hasta ahora, incluso si hubiera que hacerle una cesárea, pues de urgencia, pues es mucho dinero. Entonces que nosotros, o sea, le hacemos todo lo que podemos, estamos aquí día y noche por los animales, pero sin dinero no se puede hacer nada. Sin dinero no pueden tener los animales lo mejor y no se les puede dar hasta la última oportunidad para que ellos vivan. Y nada, eso es lo que os podemos contar sobre Lola. Y ojalá, ojalá vaya bien. Estoy muy preocupada, la verdad. Me da mucha pena, al final es que es tan injusto, es que es una mamá que iba a tener a sus bebés, que sus bebés iban a ser corderitos para Navidad, que le han cogido unos perros, le han destrozado, ha perdido a los bebés. La vida de una oveja de rebaño. Y es muy triste cuando a esas historias les pones cara y les pones sentimientos. Y ayer estuvimos con Lola toda la noche, pues me da muchísima pena, muchísima pena. O sea, si le pasa algo me muero. No quiero que le pase nada. Así que vamos a hacer lo que sea mejor para ella. Bueno. Hay que seguir. Hay que seguir. Sí. Hay que seguir. ¿Y si tienes algo que decir? No, lo has contado tú todo y lo has contado muy bien. Ya siempre cuenta mejor que ya las cosas, así que perfecto. Y nada, pues eso, que la situación de Lola es bastante complicada. Yo ayer nos fuimos de allí, les dije a los del hospital, nada, ver que está medio bien, como la analítica salía medio bien. Digo, bueno, pues si todo va bien, en un día o dos que se venga aquí al santuario y seguimos el tratamiento aquí. Pues no puede venir. También me, sabes, tener un animal que esté allí es necesario, pero me sabe, me gustaría que, bueno, mañana iremos a verla. Me gustaría poder decirle a todo lo que siento, ¿sabes? Y poder expresárselo para que ella por lo menos piense que no todo el mundo es malo en este mundo. Y nada, os vamos a dejar. Sí. Pues nada, mañana os contaremos los detalles desde el hospital y esperemos que... No, no hablamos francés. Si alguien puede explicártelo. Nos queda mucho tiempo ya para aprender francés. Y bueno, lo que decía, que mañana desde el hospital haremos un directo ahí, os contaremos... Sí, si todo va bien. Lo mismo depende de cómo pase esta noche. Lo mismo, mañana se plantean hacer una cesárea así de media urgencia, lo que los veterinarios valoren. Y si la tienen que operar, pues no, tampoco tiene mucho sentido que vayamos porque va a estar dormida o va a estar medio sedada o lo que sea. Bueno, sea como sea, mañana os contaremos sobre ella, os diremos cómo está avanzando, cómo se encuentra, qué posibilidades tiene y todo. Entonces, pues nada, mañana seguiremos. Ahora es que tenemos que dar biberones a Galipablo y un montón de cosas más. Gracias, os dejamos y un besazo enorme. Vamos a ver si cogemos un poquito de alegría, que estas noticias siempre te destruyen muchas veces porque al final, bueno, lo que decía Laura. Sin potencia. Sin potencia. Sin potencia. Sin potencia. Intentas ayudar a los animales, haces todo lo que puedes, pero no todo está en nuestras manos. Y a mí me sabe fatal que se le hayan muerto a los bebés. Es que me sabe fatal por ella. A mí me sabe fatal por mí misma, pero es que me pongo en su lugar y es que... Qué impotencia, ¿sabes? Al final es una madre que esperaba a sus bebés y que los ha perdido. Sí, es muy bonito sobre todo cuando son madres que les han quitado un montón de veces a sus hijos y siempre han tenido ese miedo y de repente, bueno, nacen y están y siguen estando y pasan los días y siguen estando y se crean esos vínculos tan bonitos y repetibles que hay entre una madre con sus hijos. Y, bueno, es muy bonito y cuando lo esperas y ves que hay una posibilidad que siempre es más bonito cuando es una madre que lo ha sufrido tantas veces la pérdida, ¿no? Al final te haces la idea. Yo estaba ayer, no te dije nada, pero estaba bastante emocionado. Sí. Sí, me hacía mucha ilusión. Y nada, y bueno, pues no se puede, bueno, otra vez será. Por lo menos ella que esté bien y... Lo importante es salvar vidas. Ojalá hubieran sido tres, pero no nos vamos a rendir y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos porque... Para que Lola salga de esta y descubra, tenga una segunda oportunidad y descubra la otra cara del mundo que lo merece. Una cara pequeñita, pero muy brillante, ¿verdad? Son los santuarios. Pues nada, un abrazo enorme, un besazo y vamos a seguir.